Son 50 carteles, reproducciones a tamaño real de las imágenes originales. En una nueva colaboración entre el área de cultura y la mutua de la fraternidad, podrá verse en Casa de Cultura desde su inauguración esta mañana hasta finales de mes. Los carteles suponen un viaje en el tiempo y comprobar cómo han evolucionado las técnicas publicitarias, adaptándose a los cambios sociales desde principios del siglo XX. A la inauguración acudía el delegado de la Junta, el director provincial del área de trabajo, representación municipal encabezada por el alcalde Javier Sánchez, así como los responsables de Muprespa. Todos mostraban su compromiso para que se reduzcan en número y gravedad los accidentes laborales en un edificio donde hace tan solo unos años se registraba un accidente mortal. Resaltar la colaboración entre la fraternidad y la Casa de Cultura, esta concejalía. Estaremos presentes en todo aquello que sea posible para esta lacra que tenemos en cuanto al número de accidentes poder descenderlo. De los accidentes que hay, 16 son con baja laboral y eso significa que tienen una intensidad que afecta a la salud de las personas, de los trabajadores y ese es también nuestro leitmotiv para seguir trabajando para que esto no sea así. Los trabajadores tienen que contar con su formación, tienen que contar con sus reconocimientos médicos previos y tienen que conocer todos los riesgos inherentes a su puesto de trabajo. Y eso se hace gracias a la fraternidad, gracias a todos los técnicos que trabajáis en materia de prevención de riesgos y sobre todo a las administraciones. Tenemos la inquietud y hemos querido quitarle dramatismo a la prevención de riesgos, lo que nosotros llamamos sacar la prevención de riesgos a la calle. Gracias.